Fecha y hora actual en Villamanta Son las 9 y 57 de la mañana de hoy en Villamanta Bueno, técnicas y trabajos forestales domínguez En Villamanta Grabo ahora desde arriba, desde mi casa Desde mi casa No se puede ver, el ruido es insoportable Dolor de cabeza, dolor de oídos Vamos, que no te queda otro remedio que hacer lo que he hecho yo Irme Pero aquí se quedan mis animalitos aguantando Mi marido, aguantando Nos echan de nuestra casa Nos echan de nuestra casa, nos están agrediendo constantemente Con este ruido, intoxicándonos con el polvo tóxico Hasta con gas metano que suelta todo Todo esta madera, todo ese serrín Qué vergüenza de país Qué vergüenza de país Con sentir esto Qué vergüenza de país 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 Gracias por ver el video.